Música Capturado el monstruo del hotel, un hombre que abusaba de una niña de 14 años y la prostituía en un hotel en Medellín. La joven se suicidó en octubre de 2018. Policía antinarcóticos incautó 361 kilos de clorhidrato de cocaína en peaje de Betania. Una persona fue capturada. Asumió nuevo comandante de la Policía Antinarcóticos en la regional, con sede en Tuluá. En el Día Mundial contra las Minas Antipersonales, homenaje a los oficiales que siguen adelante pese a la discapacidad. En deportes, carrera atlética de Fenalco Río Tuluá se realizará el próximo 28 de abril. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a los que nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y mucha atención con esta noticia. Fue capturado por orden judicial un hombre de 24 años por los delitos de acceso carnal violento, constreñimiento a la prostitución y prosenitismo con una menor de 14 años. En el barrio La Inmaculada, una patrulla de vigilancia policial capturó a José Arbey Jaramillo Cardona, de 24 años de edad, identificado con el alias del monstruo del hotel, quien residía en el barrio La Trinidad. Un caso, primero que todo, desafortunado de un hombre oriundo de acá del municipio de Tuluá. Estos hechos sucedieron en la ciudad de Medellín, donde su compañera sentimental era una menor de edad de 14 años. Este individuo obligaba a que ella ejerciera la prostitución. Fuera de eso, la amenazaba, la golpeaba y la violaba constantemente. Esto es lo que dice ese expediente frente a esta persona. El capturado sostenía una relación con una menor de edad en la ciudad de Medellín en el año 2015, cuando la niña tenía 14 años de edad, quien era maltratada física, verbal y psicológicamente. Además, era obligada a ejercer la prostitución, ante los vejámenes a los que era sometida la menor ser suícido el día 16 de octubre del 2016. Igualmente, la obligaba a estar en un hotel en el centro de Medellín, donde ejercía la prostitución. Esta persona es capturada mediante orden judicial acá en el municipio de Tuluá. Es dejada a disposición de la autoridad competente para que cumpla ya la sentencia condenatoria frente a estos hechos aberrantes contra la mujer. El capturado tenía orden de captura del juzgado penal del circuito 7 de la ciudad de Medellín, sentencia condenatoria por varios delitos. Bueno, hubo un trabajo articulado con la policía de la Metropolitana de Medellín, una previa coordinación. Sabíamos que esta persona de Medellín salió hacia el municipio de Tuluá, de donde era oriundo. Por ende, todas las unidades de policía fueran alertados y logramos la ubicación de este individuo. La Policía Nacional rechaza cualquier acto de violencia contra la mujer e invita a que se denuncie en el momento indicado ante las autoridades competentes. La compañía antinarcóticos de la regional número 4 realizó la detención e incautación de 361 kilos de cloridato de cocaína en la vía Buga-Tuluá, que tenía como último destino Centroamérica. Unidades de la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos, mediante la instalación de un puesto de control en la vía Panamericana, en el peaje de Betania exactamente, hallaron un cargamento de cocaína que estaba camuflado entre tejas de fibrocemento, que son usadas para la construcción de viviendas. Este cargamento, al parecer, pertenecía a la estructura Jaime Martínez, un grupo armado organizado residual que delinque en el área rural del Valle del Cauca. Las unidades de antinarcóticos realizaron una actividad en el puesto de control ubicado en el peaje Betania, en donde binomios caninos detectaron la presencia de un cargamento de cloridrato de cocaína. Ese cargamento tenía como ruta inicial el departamento del Chocó, para luego ser transportado por vía marítima hacia Centroamérica. Durante el procedimiento fue capturada una persona y se incautaron 361 kilos de cocaína, que había sido procesada en los diferentes laboratorios de cocaína ubicados en el Valle del Cauca. El coronel Pablo Cárdenas Gómez, comandante de la compañía antinarcóticos regional número 4, envió un mensaje a la comunidad para que denuncie en caso de tener conocimiento sobre transporte de sustancias alcaloides. Es importante decir que con esta incautación se evitó la comercialización de 902.500 dosis de cocaína y se afectaron las finanzas de los narcotraficantes en 2.000 millones de pesos. La Policía Antinarcóticos reitera que está disponible la línea 167, antidrogas, todos contra el narcotráfico, en la que la colaboración ciudadana, especialmente a través de la red de participación cívica, es clave para reportar cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas ilícitas. La compañía de antinarcóticos espera seguir entregando resultados como este, que siga afectando a las estructuras criminales que se dedican al tráfico, fabricación, venta y distribución de marihuana, amapolas y cocaína. La compañía antinarcóticos de la regional número 4 presentó al nuevo comandante a cargo. Se trata del coronel Paulo Cárdenas Gómez, quien presentó ante los medios de comunicación su hoja de vida y metas propuestas como comandante. Inicialmente, como la mayoría de los policías, inicié en las labores de vigilancia como comandante de sección, como comandante de estación de policía, posteriormente grupos especializados. Tuve la oportunidad de pertenecer al Servicio Aéreo de la Policía Nacional, realicé curso como piloto en la escuela de aviación que queda en Mariquita, Tolima, y es una función que hago un desempeño, que es paralela a mi función como comandante de región antinarcóticos. Entonces, estuve como piloto de helicóptero en las diferentes operaciones durante varios años, fui coordinador de erradicación manual, fui comandante de compañía antinarcóticos y hoy en día, pues, comandante de compañía antinarcóticos regional. El coronel Pablo Cárdenas Gómez tiene un amplio conocimiento en la dirección y gestión de compañía de antinarcóticos en el país, que lo convierten en la persona idónea para ocupar el lugar del nuevo comandante en la regional número 4. Mi última unidad fue la región 7 antinarcóticos, con sede en San José del Guaviare. Allá estuve algo más de dos años realizando actividades de interdicción en esa región y gracias a la decisión del director antinarcóticos, pues, hoy me encuentro acá en la región 4 de antinarcóticos, que es un espejo de la región 4 de policía, con sede en Tuluá, para lograr buenas actividades de la mano con la ciudadanía, para lograr disminuir al máximo el flagelo del narcotráfico. La compañía antinarcóticos número 4 tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional en contribuir a las metas del gobierno nacional en su política de lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, neutralizando las actividades relacionadas y conexas con este delito, que afectan a la comunidad nacional e internacional. Mis expectativas son las mejores. Esta unidad es altamente reconocida por el mando institucional por sus resultados. Es una zona muy compleja, que tiene muchos contrastes, porque tiene una actividad económica legal muy importante para el país y para el mundo, pero también hay unas actividades ilegales, producto del cultivo de las tres matas que producen alcaloides de tipo natural, que es la amapola, la marihuana y la coca. El coronel Pablo Cárdenas Gómez espera entregar buenos resultados durante su mando, para dirigir y controlar el cultivo y distribución de estupefacientes y sustancias alcaloides, para prevenir, de esta manera, el consumo de sustancias psicoactivas. Se registró un accidente múltiple en la vía antes del palmar entre un vehículo de transporte público y dos automóviles particulares, en donde uno de ellos volcó y dos colisionaron. De este trágico accidente, informó el hospital José Rufino Vivaz, que a las ocho y media ingresaron seis mujeres y dos hombres lesionados del accidente de tránsito. De esta manera, los pacientes ingresados al centro asistencial presentaron las siguientes traumatologías. Paciente masculino de 43 años con trauma de abdomen. Paciente femenina de 70 años con trauma ocular. Paciente de 69 años con fractura nasal. Se encuentra estable, pendiente para remisión. Paciente de 60 años con trauma cráneo encepálico leve. Se encuentra en observación. El resto de los pacientes presentan contusiones y laceraciones. Y a partir de diciembre del 2005, la Asamblea General declaró el 4 de abril como el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y Asistencia para la Acción Contra Minas. En el año 2018 se registraron 180 muertes, 124 más que en el año 2017 ocasionadas por minas antipersonas. Por esta razón, la Escuela de Policía Simón Bolívar rinde tributo a quienes han sido víctimas de las minas antipersonas y a los oficiales que trabajan para erradicarlas. Hoy me he visto de blanco ese lema, el eslogan que la institución ha querido unirse a esas personas que han ofrendado su vida o su integridad contra las minas antipersonales. A nivel nacional, nuestra institución se solidariza y la invitación que le hacemos también a toda la ciudadanía y a aquellos chulueños para que se solidaricen con la institución, toda vez que muchas personas, muchos de los uniformados han sido objeto de este vil crimen. Las minas antipersonas, según información suministrada por la campaña internacional por la prohibición de minas antipersonas, concluyó que las principales víctimas de mina en el país durante el año pasado fueron civiles. Todos tenemos conocimiento de que el Ejército Nacional está haciendo un proceso de desminado humanitario desde hace dos años y tenemos un consolidado de un poco más de 5.000 uniformados que han perdido, subido su integridad física frente a este flagelo que ha afectado tanto a nuestro país. La organización United for Colombia manifestó que durante los primeros meses del 2019, 29 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos. Se espera que con este día internacional se sensibilice a toda la población colombiana sobre los peligros de las minas y la importancia de brindar asistencia para la acción contra estos artefactos explosivos. En el Día Mundial contra las Minas Antipersonales se invita a la sensibilización contra este flagelo que afecta a miles de personas en todo el mundo. ¿Sabías que en Colombia 11.718 personas han sido víctimas de minas antipersonal, de las cuales 7.113 pertenecen al Ejército Nacional? De esos 7.113 militares, 1.611 murieron y 5.802 sufrieron graves heridas. ¿Sabías que el año 2010 fue el más crítico al registrar 1.105 casos de militares víctimas de minas, el mayor número en toda la historia de Colombia? ¿Sabías que entre el 2003 y el 2019 los grupos antiexplosivos del Ejército Nacional han neutralizado 259.545 artefactos explosivos y minas, evitando que más colombianos pierdan sus manos, sus piernas e incluso su vida. ¿Sabías que nuestros héroes se levantan cada mañana a enfrentarse con este enemigo silencioso para proteger tu bienestar y el de tu familia? Este es un homenaje a todos los integrantes del Ejército Nacional que fueron afectados por estos artefactos y a quienes día a día hacen un esfuerzo incansable por tener una Colombia libre de minas. 4 de abril, Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos de Tuluá. El Ingenio San Carlos, buscando garantizar la integridad y correcto despacho de producto terminado, realizó la instalación de cuatro cámaras de video en muelles de carga de su bodega de producto terminado. En la bodega de producto terminado se han instalado cuatro cámaras de video para asegurar la filmación constante de las cargas, ya sea para nivel nacional o de exportación. Las cámaras quedan ubicadas en los muelles de carga, tenemos cuatro cámaras donde todo el tiempo están firmando todos los cargas, tanto a nivel nacional como de exportación. El objetivo principal de este proyecto es asegurar la integridad de la carga mediante nuestro proceso logístico, en donde la idea es que se minimice todo riesgo de contaminación para entregar un producto en las condiciones requeridas por el cliente. El Ingenio San Carlos continúa fortaleciendo los sistemas de gestión, logrando así garantizar la calidad del producto, protegiendo la marca y estableciendo confianza con todos los clientes y consumidores. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com. Gracias por preferirse en ese noticias. El dirigente político Martín Incapié anunció hoy oficialmente en rueda de prensa que se adhiere al movimiento la fuerza del cambio. Hablemos de política en CNC Noticias. Luego de tomarse varios cintos con amigos, Martín Incapié decidió declinar su aspiración a la alcaldía de manera individual y se puso la camiseta de la fuerza del cambio. Martín Incapié, Martín es la clave y todo su grupo de trabajo. Nos estamos sumando a la fuerza del cambio, nos estamos sumando a la candidatura de Jorge Alberto Castaño para sacar adelante este proyecto político tan importante que permita lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, los tintos ha sido un espacio muy importante porque nos ha permitido interactuar con muchos ciudadanos, escucharlos, escuchar cosas muy agradables sobre el reconocimiento que hacen de la actual gestión, de las inquietudes que tienen los ciudadanos. Y en ese sentido pienso que esos tintos contribuyen definitivamente a esa decisión que he tomado. Aparte de los análisis que he tenido que hacer desde el punto de vista político, logístico y que permitan que efectivamente nosotros podamos contribuir a este proceso en la ciudad. Yo le voy a aportar mi experiencia, mi capacidad de trabajo porque esto no es una sumatoria o una adhesión simplemente de la foto, del acto social, sino de trabajo. Voy a sumarle mi experiencia, mi trabajo, mi capacidad, mi equipo de trabajo. Vamos a trabajar de la mano muy fuertemente con el candidato, vamos a ir a todos los sitios, vamos a visitar las comunidades y bueno, y a nuestros grupos de trabajo que vienen desde mucho antes haciendo un trabajo muy importante. La decisión se tomó después de analizar las otras precandidaturas actuales a la alcaldía. Bueno, mire, yo respeto mucho a todas las candidaturas, todos son amigos míos, todos somos tulueños, hay personas muy importantes, muy especiales. Aquí el análisis no es que haya alguien mejor o alguien peor, simplemente vemos unas condiciones importantes, vemos unas coincidencias programáticas que yo propuse cuando fui candidato a la alcaldía en el año 2015. Y esas coincidencias hacen que hoy en la Fuerza del Cambio estén dadas, se hayan ya dado parte de ellas y eso es lo que nos anima a estar en este proceso. Pese a que se especula si Martín Incapié podría en algún momento ser otra opción como candidato del movimiento La Fuerza del Cambio, éste asegura que sólo llega a aportar su trabajo y experiencia política al actual proceso. Yo soy un soldado, soy un militante, soy una persona que está en una Fuerza del Cambio, yo le he venido a apostar a la campaña de la Fuerza del Cambio, hoy el candidato es Jorge Alberto Castaño, voy a apostármela con él, la vamos a jugar con él y en ese sentido estaremos. Yo pienso que aquí no se ha empezado una campaña para hacer un plan B, ¿qué puede suceder? Mire, las personas pueden suceder muchas cosas y si esas cosas de fuerza mayor hacen de que yo pueda servir desde otro punto de vista, pues estaremos atentos, pero aquí venimos a trabajar fuertemente por este proceso que se ha iniciado. La adhesión de Martín Incapié a la campaña de la Fuerza del Cambio podría significar modificaciones en el panorama electoral en Tuluá. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños, todos los productos a los mejores precios, venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y cisben, apoyemos nuestros vendedores, juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Vamos con la información de la Cámara de Comercio de Tuluá. Hola, bienvenidos a Cámara Te Cuenta. Con la Ley de Financiamiento 1943 del 2018, el régimen simplificado y el régimen común desaparecen. Actualiza tu RUT. Si eras régimen simplificado, hoy te conviertes en no responsable de IVA. Y en la casilla 53 del RUT, debes de reemplazar el código de responsabilidad 12 por el 49. Si eras régimen común, hoy te conviertes en responsable del impuesto sobre las ventas IVA. Y en la casilla 53 del RUT, debes reemplazar el código de responsabilidad 11 por la responsabilidad 48. Igualmente, para el régimen simplificado, Impuesto Nacional Consumo de Restaurantes y Bares, hoy te conviertes en no responsable de consumo. Restaurantes o bares en la casilla 53 del RUT, debes de reemplazar el código de responsabilidad 34 por la responsabilidad 50. Para mayores informes, pueden acercarse a las oficinas de la DIAN Tuluá, ubicada en la carrera 26 con calle 28 esquina del municipio de Tuluá. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Y mucha atención que gracias a la información suministrada por Fuente Humana, la policía logró la captura de alias Pantera, presunto responsable por homicidios en Tuluá. El grupo de homicidios de la Sijín se desplazan al departamento de Caldas, exactamente en el municipio de Zupía. Allí, mediante información de Fuente Humana, ubican a alias Pantera. Es un miembro de una estructura delincuencial del municipio de Tuluá. Esta persona tiene orden de captura vigente por el delito de homicidio en grado de tentativa. Investigación realizada por la unidad de balística, la Policía Nacional permitió vincular a alias Pantera, en otro caso de homicidio registrado en el municipio. Fuera de eso, se le incauta un arma de fuego ilegal y esta persona también estaría vinculada a otros hechos sucedidos en el corregimiento de Acuaclara, donde fallecen otras personas. Manuel Andrés Gómez Rivilla será procesado por las autoridades competentes. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso tendremos la información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés, se lo dieron. Me voy. Seguridad Cegar, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Cegar, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la más completa información deportiva. Cortuloa se alista para visitar al Real Cartagena por la fecha 11 del Torneo Águila. El jugador del equipo Corazón, John Jairo Montaño, analiza este compromiso en la ciudad amurallada. Faltan cinco partidos para que finalice la fase del todos contra todos. Cortuloa se jugará los compromisos que quedan en disputa como si fueran finales. Así como tú lo dices, como finales, nosotros no tenemos margen de error, estamos al límite. Es un torneo muy apretado. Creo que Cartagena y Pereira han sacado una diferencia, aunque no es muy grande, pero han sacado una diferencia. El resto todo está muy apretado. Un triunfo cambia totalmente la tabla de un momento a otro. Entonces nosotros sabemos que cada partido tenemos que ganarle el todo por el todo. El trabajo durante la semana ha sido fuerte, intenso y exigente para enfrentar a un Real Cartagena, que es uno de los equipos que está en lo alto de la tabla de posiciones. El equipo ha trabajado seriamente, con intensidad. Sabemos que dependemos solo de nosotros. Cartagena es un rival que tiene jugadores de experiencia, jugadores que tienen un gran recorrido, pero nosotros también tenemos una combinación linda. Hay que plasmarle a el profe y comenzar a desarrollarla y, como te digo, y ver que el trabajo se retribuó con resultados, que es lo que nos está faltando ahora. Afirma el lateral izquierdo que el grupo tulueño no tiene margen de error en estas últimas fechas que están pendientes por jugar. Compromisos en el que no se pueden dejar puntos en el camino. Mateo Trejos, volante del Cortulua, regresa al onceno titular del equipo Corazón. Jugador que cuenta con el apoyo y la confianza del técnico a la hora de entrar al campo de juego. Hace un análisis sobre el partido del domingo próximo en Cartagena. Dice el volante del club tulueño que aprovechar la oportunidad debe ser pieza fundamental en la plantilla. Es una oportunidad que se ve muy poco, ya que el equipo viene haciendo las cosas bien y, bueno, el profe decía hacer un cambio y creo que tengo que ratificar eso, la confianza que me viene dando durante la semana, hacerlo el domingo en Cartagena. Los jugadores de Cortulua, John Jairo Montaño y Mateo Trejos, coinciden que los partidos que restan serán unas finales para el grupo. Bueno, sí, creo que no hay que tener margen de error, pero bueno, con el trabajo que se viene haciendo, estamos 100% seguros de que vamos a salir a hacer las cosas bien durante Cartagena. La idea y el estilo de juego no cambiará mucho por el ingreso a la titularidad del volante. El estratega Mayer Candelo les pide que tengan la posición del balón y sean ordenados a la hora de perderla, según Mateo Trejos. Se realizará el 28 de abril la vigésima primera carrera atlética y recreativa penal Corrío-Tuluá. Los organizadores dieron una rueda de prensa al respecto. La carrera de este año 2019 será distinta a la de años anteriores con algunas novedades. Una de ellas es que el 5% de la inscripción de cada persona representará una ayuda a los deportistas paralímpicos. Este año cambia un poquito la ruta de la carrera atlética porque vamos a tener frente a lo que se está realizando la gobernación en Aguinas-Tuluá, que abrió la calle para hacer un, precisamente, organizar esa parte de allí, vamos a tener un cambio dentro de la ruta. Entonces, esa es la novedad frente a también la parte social que vamos a tener este año, que el 5% de la inscripción de cada corredor va a estar representado en implementos deportivos para todos los atletas paralímpicos de la Fundación Sin Límites de la Ciudad de Tuluá. Las personas que están interesadas en participar en la carrera pueden adelantar su proceso de inscripción. Los corredores estarán invitados a una noche de pastas el día anterior de la carrera. En esos momentos estamos en proceso de inscripción. Pueden entrar a www.fenalcotuluá.com, allí en ese momentico la inscripción la tenemos en 60 mil pesos y tiene todo el kit. El kit que es el número, la carrera, el chip. Vamos a tener también lo que es la medalla de participación, además que tenemos la noche de pastas. Yo creo que Tuluá, frente a la carrera atlética de Tuluá, es una de las únicas carreras que tiene la noche de pastas. Entonces, vamos a comer pastas un día antes, que es el 27 de abril, a las 7 de la noche. Todos los que están inscritos a la carrera. Aparte de todo, también tenemos lo que es conferencias y tenemos también todo lo que es entrega de kits en el Coliseo Benicio Echeverry. La carrera tendrá la misma distancia de siempre. En el evento habrán invitados especiales, atletas paralímpicos para la inspiración de otros. Bueno, vamos a tener en esos momentos, tenemos un atleta que es discapacitado en silla de rueda convencional. Vamos a tener que es de Bogotá, que es Cristian, que él hace dos años ganó. Él no tiene como esas partes de los piecitos ni manitos, entonces es algo muy especial ver este tipo de discapacidad frente a lo que tenemos. También tenemos a Germán, que es un triatleta internacional y nacional también porque es nuestro. Y vamos a tener otros invitados especiales que los vamos a ir diciendo a medida que nos vayan confirmando. Hasta el momento se han registrado 250 personas inscritas para la competencia. Para los jóvenes de 10 a 17 años de edad será gratuita la entrada y en el momento van 800 participantes de esa categoría. En el Día Internacional contra las Minas Antipersonales, los militares heridos dan ejemplo de superación. Uno de ellos es el Teniente Castellanos, deportista en situación de discapacidad. Él es el Teniente Camilo Castellanos, un deportista y héroe de la patria. Con mucho amor a la vida, con ganas de hacer las cosas, de salir adelante, de crecer, de dar pasos agigantados. A pesar de haber perdido sus piernas por una mina antipersona, cada día tiene más amor por las fuerzas militares. Lo mismo que este infante de marina, a quien un atentado también le quitó la movilidad de sus piernas. Te dedicas tanto a tu deporte que sientes que te relajas, que sientes cosas diferentes, que tu cuerpo y tu mente están solamente en superarte como ser humano. Estos dos héroes de la patria han encontrado en el deporte un motivo de superación. Y desde hace varios años, esta piscina en el club militar se convirtió en el motor de sus vidas. Natación siempre la hemos entrenado aquí en el club militar. El club militar nos ha apoyado con las instalaciones. Ahorita la misión de nosotros es representar a las fuerzas militares en el deporte. Y para esa representación, otro apoyo fundamental para ellos y para los más de 13.500 soldados heridos en combate ha sido la Corporación Matamoros, de la cual Camilo es imagen de la campaña Colección Matamoros. Esta es una campaña muy bonita que se está haciendo, donde se está apoyando este programa con el fin de conseguir recursos para los heridos en combate. Recursos que se recaudan con la venta de una colección de objetos utilitarios inspirada en la vida militar. Irá dirigido a financiar el programa deportivo de la corporación, es decir, poder patrocinar a más de 100 muchachos heridos en guerra para que puedan participar en competencias nacionales e internacionales. Competencias a las que Camilo, Euclides y todos estos héroes le ponen pecho y espalda entrenando día a día para representar internacionalmente a 45 millones de colombianos. Podemos decir que contamos con un mejor país gracias a este granito de arena que hemos aportado. Granitos de arena que esperan se multipliquen con la ayuda de los colombianos. Hans es un joven ciclista que fue entrenado y apoyado por su padre, quien murió hace dos años. Hoy, el joven Hans quiere rendirle tributo a su progenitor compitiendo en la Vuelta a Cundinamarca para poder cumplir su sueño de llegar a las grandes ligas del ciclismo. Informe con el periodista Daniel Muñoz Arias de la Agencia Nacional de Noticias, RPTV. Él es Hans Ariza, un joven colombiano que sueña con convertirse en el mejor ciclista del mundo, al mejor estilo de Egan Bernal, Daniel Martínez o Nairo Quintana. Hans comenzó su carrera gracias a que su hermano desistió de ser ciclista. Yo seguí continuando, luchando, mucho sacrificio, mucha dedicación al ciclismo, las ganas de estar siempre ahí, de estar enamorado de lo que es el ciclismo y la bicicleta. Y ese amor por la bicicleta se lo sembró su padre, un humilde obrero de la construcción, quien se instruyó a través de la internet para convertirse en el entrenador de su hijo. Él comenzó a estudiar, se preparó, buscaba todo, analizaba todo lo que hacían los grandes ciclistas y así mismo me fue ayudando a mí. Pero el papá de Hans murió en el 2017 con la ilusión de ver a su hijo en las grandes ligas del ciclismo. Yo quise seguir adelante y siempre que quiero tirar la toalla, pues me acuerdo de él, de todo el sacrificio que él hizo y que él nunca se rindió por mí. Claro, y no lo hará, porque su talento ya lo tiene compitiendo en la Vuelta a Cundinamarca. Una persona hecha a pulso, como todos los ciclistas, a punta de necesidad, muchas veces con un escaso desayuno ya ha subido en su bicicleta. Por eso, para él, la mayor motivación para ganar esta y todas las clásicas del ciclismo son su padre. Siempre lo recuerdo con una alegría y espero siempre llevar su nombre y su apellido en alto. Ahora espera conquistar los grandes tours al lado de Nairo, Superman López o el cundinamarqués Egan Bernal. Paradito sobre los pedales, como una moto. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex Tienes Ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Dientes perfectos. Dientes perfectos. Buenas tardes, ¿puedes realizar un giro? Buenas tardes. ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. El giro que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiros. El giro que quiera a nivel nacional. Aló. Aló, Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Supergiros. Un duro golpe a la mercancía ilegal se dio en la ciudad de Cali por parte del INVIMA y la Policía Fiscal y Aduanera. Información con nuestra agencia aliada RPTV Noticias. ¿Cómo están? Un corto de saludo para todos ustedes. Mucha atención que la Policía Fiscal y Aduanera y el INVIMA realizaron una redada en contra del comercio de potenciadores sexuales no aptos para el uso humano en Cali. Dos personas fueron capturadas. El director de la Polfa General, Juan Carlos Buitrago. Que nos permitió intervenir el establecimiento de oración social Pantera Roja Hipermercados Eróticos. Esta es una operación similar a la realizada el año pasado en la ciudad de Medellín contra el establecimiento denominado Alibaba, dedicado a la comercialización de este tipo de productos. Las intervenciones que acabamos de culminar en la ciudad de Cali consistieron en ocho diligencias de allanamiento y registro a este establecimiento de oración social Pantera Roja Hipermercados Eróticos. Fueron ocho establecimientos intervenidos, dos personas capturadas. La comercialización de estos productos atenta contra la salud y la vida de todos los colombianos, no solo en Cali, sino en todo el país. El director del INVIMA, Julio César Aldana. Estos productos que se decomisaron, por ejemplo, en Cali, son productos que además de afectar fiscal y aduaneramente al país, afectan la salud pública. Son productos que o no tienen registros sanitarios, o tienen alterada su fecha de vencimiento, o incluso no se conoce exactamente cuál es el principio activo que contienen. Estos productos potenciadores eróticos, según las autoridades, entraban al país de manera ilegal desde China y los Estados Unidos. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz. A continuación, el editorial de hoy en CNC Noticias con el senador de la República, Javid Meret. En CNC Noticias les presentamos importante información sobre odontología. Bueno, amigos de CNC, cordial saludo. Hoy los saludamos en Soluciones Odontológicas desde R.X. La Muela, Centro de Radiología Oral Digital. En esta ocasión, para las dudas que tengan acerca sobre radiología oral digital. Doctor López, ¿por qué mi odontólogo me envía a sacarme una radiografía? ¿Cuál es la necesidad? El odontólogo o el especialista en odontología requieren una radiografía, ya sea para determinar cualquier patología, para enfocarse en un diagnóstico, en un plan de tratamiento, a seguir dependiendo del caso de cada paciente. Un periodoncista en especial puede requerir una radiografía, digamos para dientes que tienen movilidad o pérdida ósea o sangrado, es necesario enviar una radiografía. Hay diferentes tipos de radiografía, entonces cada especialista o cada odontólogo determinando qué es en específico lo ideal para su paciente, mandará una radiografía específica para su caso. Doctor López, ¿cada cuánto debo realizarme una radiografía? Las radiografías se deben realizar antes, durante y después de un tratamiento. En específico, digamos, un paciente que se vaya a retirar una caries, es bueno hacer una radiografía antes para ver el tipo de caries que tiene y la profundidad que puede tener y después de rehabilitar o hacer el odontólogo su tratamiento pertinente en el dientecito, se debe también mandar una radiografía. En los casos de tratamientos de ortodoncia se debe enviar mínimo cada tres meses para hacer un seguimiento al caso. Doctor López, ¿alguna recomendación para antes de sacarme la radiografía? Hay que tener en cuenta algunos puntos importantes al momento de hacerse una radiografía. Pacientes que tengan marcapasos, pacientes en etapa de gestación, es muy importante que le cuenten al técnico radiólogo sobre su situación en especial para determinar o poder colocar las medidas preventivas adecuadas para su caso. Bueno, amigos de CNC, les habló el doctor John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maquilar desde el Centro Radiológico de Redica y La Muela. Espero que le haya sido de su agrado y que hayamos refuelto sus dudas. Muchas gracias. Y mucha atención a esta noticia. Colombia es el segundo país más contaminado de América Latina. Veamos el porqué. Los niveles de contaminación que se están presentando en diferentes ciudades del país ha hecho que se emitan diferentes alertas por cuenta del peligro que se representa para la salud de sus ciudadanos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Por esto es importante no solo cubrir boca y nariz, sino tener en cuenta los efectos nocivos que también tiene en la piel. La contaminación ambiental va a hacer que los pacientes presenten poros dilatados, aumento de la grasitud. El contaminante más peligroso es el producido por vehículos pesados que utilizan diésel como combustible. Para disminuir esta huella de carbono, uno de los centros de confección textil más grande de Colombia le apostó a los jardines verticales. Tienen muchos impactos positivos. Ayudan a captar material particulado, diferentes gases de efecto invernadero, ayudan a reducir el ruido que se genera a nivel interno, también disminuye un poco la temperatura interna del local, pues disminuyendo el uso de gases refrigerantes para aires acondicionados. El objetivo de esta iniciativa es compensar la contaminación que por su actividad se genera al medio ambiente. A través de los jardines, a través de las zonas verdes, teniendo en cuenta que la ciudad, hay muchos edificios, entonces los espacios para aforestar son muy pocos. Aparte de los beneficios ambientales que ofrecen, interactuar con estos jardines aumenta la sensación de bienestar, reduce dolores de cabeza y alivia la irritación de los ojos. Este espacio lleno de flores, lleno de colores, entonces para nosotros es muy importante ver a nuestros visitantes, a nuestros clientes, apartar este espacio para venir a dejar una fotografía del jardín. Con más de 115.000 plantas distribuidas estratégicamente en 3.117 metros cuadrados, en Colombia se encuentra el edificio con el jardín vertical más alto del mundo, informó la East Valley. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos. BODEGA DEL PAÑAL MONTANA En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que locaturen, en la carrera 26-23-41. Mucho sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela y Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela y Trébol, energía para toda la vida. Mahava, Kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Entre tanto, el Contralor General de la República firmó un acuerdo para fortalecer las finanzas públicas del país. Sigamos con nuestros compañeros desde la capital de la República. Un cordial saludo para todos ustedes. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, firmó un acuerdo en la ciudad de Bogotá con la cooperación Suiza-SECO para el fortalecimiento de las finanzas públicas en el país. Allí expresó una de las peticiones que tiene con la alianza. Yo les agradezco a ustedes mucho que nos ayuden a mejorar en calidad de información en donde tenemos muchos problemas, en el Ciresi, en la plataforma CHIP, pero además con la falta de capacitación que tienen en muchas oportunidades todos nuestros mandatarios locales. Durante este evento tuvo participación la embajadora de Suiza y el director para Colombia y Venezuela del Banco Mundial. Ellos expresaron la importancia que tiene esta alianza para el país. Para nosotros esta segunda fase del programa es una oportunidad importante de consolidar los esfuerzos del gobierno colombiano en materia de calidad de la información fiscal. Pondrá a Colombia como líder regional en esta materia, con prácticas que luego podrán servir como ejemplo para otros países dentro y fuera de la región. Con este acuerdo se espera una cooperación mutua para que Colombia logre tener un avance financiero y social. Informo para ustedes con la cámara de Nicolás Fajardo. Desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz. Regresamos con más noticias. La concha acústica ubicada en el Parque Infantil Julia Escarpeta fue finalmente inaugurada. La Alcaldía Municipal, después de tres años de arduo trabajo, presenta este espacio cultural y deportivo para la comunidad del centro del Valle. Inmensa satisfacción. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poderle entregar a la comunidad este espacio que se había trabajado durante los últimos tres años. Un esfuerzo gigantesco que se hace entre el Departamento de la Prosperidad Social y la Administración Municipal en una inversión cercana a los 2.600 millones de pesos y que permite la adecuación de los centros culturales de Aguaclare de Nariño y la construcción de la concha acústica en el Parque Infantil Julia Escarpeta. La Alcaldía Municipal busca con la entrega de estos proyectos incentivar espacios en donde los niños y jóvenes utilicen de manera productiva su tiempo libre en la práctica deportiva o cultural que fomente hábitos saludables en el municipio. Este solo proyecto del Parque Infantil son cerca de 1.250 millones de pesos y en conjunto con la adecuación de los dos centros culturales fueron cerca de 2.600 millones de pesos. Al final un poco más inversiones que tienen un impacto altamente positivo en las comunidades sobre todo porque permiten que se adecúen sitios que puedan ser utilizados por los niños, por los jóvenes, por los artistas, por los adultos, espacios que permiten la integración de la comunidad. En este Parque Infantil se pueden reunir alrededor de 400, 500 personas y disfrutar de lugares que permiten entonces también la interacción, la sana convivencia. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román se comprometió a iluminar la concha acústica la cual actualmente no permite el uso de la infraestructura en horas de la noche. Ahora que estamos haciendo acta de expansión con la empresa concesionaria del alumbrado público la prioridad es la iluminación de este parque, del Parque Infantil Julia Escarpeta. Que podamos hacer iluminación en todas las zonas, en todas las áreas y que eso permita que la gente pueda utilizarlo de noche también. Hemos dicho y le hemos planteado a la comunidad que si quieren que se abran las mallas, que se quitan estas mallas o por lo menos que en algunos sectores se puedan abrir las mallas para que no exista como esa barrera porque lo que hemos vivido como experiencia en el parque de la familia, ahora lo que vivimos como experiencia en el skate park es que cuando los espacios se abren la comunidad sea propia de ellos y si hay presencia por supuesto de las fuerzas de seguridad, si hay iluminación pues estos se convierten en sitios que permiten realizar deportes en la noche integración de la comunidad, se vuelven más cercanos a la gente entonces es una propuesta que estamos planteando hoy para nosotros es una realidad la inversión que vamos a hacer en la iluminación. La inauguración además brindó un espectáculo de música y baile como muestra el uso que se le puede dar a la concha acústica en el Parque Infantil Julia Escarpeta que abre las puertas a la comunidad para que disfrute de este espacio abierto a incentivar el deporte y la cultura. La directora de Arte y Cultura de Tuluá, Ángela María Colonia se mostró satisfecha con la inauguración de la concha acústica en el Parque Infantil Julia Escarpeta como un espacio que ayudará a incentivar el arte y la cultura en el municipio. Es un espacio más con el que cuenta la comunidad, con la que cuentan los ciudadanos tulueños para el sano esparcimiento, para el aprovechamiento del tiempo libre de una manera creativa para por qué no salir proyectos de vida y por qué no también reintegrarse a la sociedad muchos de los jóvenes que no están por un camino muy sano y muy edificante. Este espacio lo veníamos esperando con muchas ansias como lo conté en mi pequeña intervención desde el 2016 y gracias al compromiso del señor alcalde a que a pesar de que se necesitó un presupuesto adicional y no fue pequeño, no lo pensó dos veces y lo asignó porque para él no hay excusas. Hoy estamos disfrutando de este espacio que será para el deleite de todos los tulueños. La concha acústica promete habilitar el espacio a las personas interesadas en promover proyectos tanto culturales como deportivos. No obstante, la directora de Arte y Cultura, Ángela María Colonia, invita a los tulueños y tuluenas a que sigan los parámetros establecidos por la administración municipal para acceder al espacio. Por supuesto, el acceso a este espacio será como el acceso a todos los espacios que están administrados por el Departamento de Arte y Cultura, así como presentamos el auditorio, los diferentes centros culturales. Si es de tema comunitario, si va a beneficiar a la comunidad, basta solamente con una solicitud, un préstamo y estará disponible. Ese es el objetivo. Esto no solamente es para el tema cultural, sino también para temas deportivos, para temas de comunidad, porque para eso son los espacios, para eso es la inversión que el señor alcalde ha dispuesto. La alcaldía municipal espera que la comunidad aproveche al máximo este espacio y pueda cuidarlo como es debido, para que la concha acústica dure muchos años más a disposición de todos los tulueños y tulueñas. Y es hora de que conozcamos la información de la gobernación del Valle del Cauca. El Valle es hermoso, en lo profundo de tu raíz, el Valle es hermoso, por eso sí quieres encontrar al Valle del Cauca. Abrir los ojos y gritar con alegría, el Valle es hermoso. Ante la preocupación por las dificultades financieras que enfrenta el Hospital Distrital Luisa Blanque de la Plata y los efectos en la prestación de servicios para los habitantes de Buenaventura y el Pacífico, el gobierno departamental solicitará ante la Superintendencia de Salud la posibilidad de que el centro asistencial se acoja a Ley 550 o de salvamento como se hizo con el Hospital Universitario del Valle. Es muy importante la Ley 550 y en este caso el Hospital Universitario lógicamente que fue muy importante y va a ser muy importante en el futuro. Y por eso hemos pensado en algunos hospitales también, como el Hospital de Buenaventura, en el cual estamos en el proceso, ya hablamos con el Superintendente y estamos trabajando en el tema. Pese a la cooperación del orden nacional y departamental con recursos y equipos, el Hospital Luisa Blanque de la Plata, que es responsabilidad del Distrito de Buenaventura, no ha logrado superar la crítica situación financiera. El hospital que estaba en plan de saneamiento fiscal y financiero incumplió, que entró a PEGIR, que es un plan de seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y volvió a incumplir. Nosotros logramos con la nueva alcaldesa hacer un cambio administrativo en el hospital y estamos caminando hacia la 550. La mayor preocupación son los más de 500 mil habitantes de Buenaventura y el Pacífico. La Ley 550 es un mecanismo para que los procesos administrativos mejoren y por supuesto la atención de los pacientes sea con calidad de oportunidad. Cabe recordar que la Gobernación del Valle del Cauca giró a este hospital recursos por 1.500 millones de pesos el año anterior, otros 300 millones en diciembre pasado, y entregó la dotación para poner en funcionamiento las salas de cirugía, el servicio de imaginología y el servicio de partos. Muy buenas tardes, el Secretario para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete, ha llegado aquí al municipio de Roldanillo para evaluar junto con las autoridades locales la situación que se ha registrado en las últimas horas como consecuencia de las fuertes lluvias. De manera preliminar, las autoridades locales han hecho un censo y se ha determinado que al menos 200 familias han resultado afectadas como consecuencia de esta situación, no solo en el casco urbano, sino también en la zona rural. Las autoridades ya han adoptado una serie de medidas para agilizar las ayudas para estas personas que han resultado afectadas. Les solicitan, señor alcalde, se declara la calamidad pública del municipio. Están con las vías totalmente taponadas, tienen aproximadamente, inicialmente, unas familias que han tenido problemas en sus cultivos, tenido problemas en sus viviendas. El departamento acaba de entregar una maquinaria amarilla, acaba de iniciar labores en el hospital, cerca del hospital, para hacer una limpieza, y la otra maquinaria llegará el día de mañana con la bolqueta que se nos requirió. Que hay alimentos que deben de salir porque se pueden perder en los próximos días, y precisamente la maquinaria que viene mañana es para ese sector, para abrirle al día a los campesinos para que puedan sacar sus alimentos. El funcionario hará un recorrido también por el municipio del Dovio y el municipio de Bolívar, también para evaluar junto con las autoridades municipales, la situación que en estas ambas localidades se ha registrado en las últimas horas. Información en el municipio de Roldanillo, a esta hora de la tarde, Carlos Gutiérrez, en El Informativo, El Valle está en Voz. Un año después de que se produjeran las primeras tres capturas de los indicados por el homicidio del líder social, Temistro Quezmachado, ocurrida el 27 de enero de 2018, en un parqueadero del barrio Islapaz de Buenaventura, a manos de dos sicarios, la justicia condenó a Jorge Luis Jaramillo a 17 años y ocho meses de cárcel, lo cual mereció la reacción de la gobernadora del Valle. Es la primera persona que condenan por un asesinato de un líder social y uno de nuestros esfuerzos ha sido precisamente poder proteger y darle la garantía a los derechos que tienen los líderes sociales para expresarse, para poder hacer respetar los derechos humanos. La gobernadora destacó la labor de la Fiscalía, la Sijincaula, la Policía y la Justicia para que estos homicidios no queden en la impunidad. Porque se está dando un mensaje a la comunidad de que las personas que atentan contra los líderes sociales pues van a ser identificadas y van a ser sancionadas, como se está haciendo hoy, a 17 años con una de las personas que fueron capturadas por el homicidio de Temistro Quezmachado. El enjuicidado reconoció su participación en el crimen y fue condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte legal de armas, mediante preacuerdo con la Fiscalía, que implica también pedir perdón a los familiares del líder Temistro Quezmachado. Y así hemos llegado al final de CNS Noticias por el día de hoy. No olvide que estamos también en las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. En horas de la noche estaremos con una nueva emisión. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.